Solo modo de reflexión, ahora que estamos terminando, Carlos, yo creo que lo que usted señala tiene relación justamente con lo que hoy día vemos en educación. Yo creo que esta pandemia ha permitido develar finalmente lo interiorizado que está el mercantilismo en nuestro sistema educativo, toda vez que finalmente las tareas del Ministerio de Educación, aún en este contexto de inseguridad, de peligro para las personas, todas, terminan siendo el cumplimiento de metas, el cumplimiento de exigencias, los criterios a rajatabla, y eso yo creo que no es la educación. Eso yo creo que no es la educación. Yo creo que no es el modelo al cual seguramente nosotros buscamos desarrollar, llevar adelante en nuestro país. La educación es otra cosa, pero no es el cumplimiento solamente de metas. Yo creo que eso está muy alejado, y es lo que finalmente termina dibujando el objetivo de enseñar, el objetivo de aprender, cuando las tareas pasan a ser otras, el cumplimiento de determinados objetivos que instala un sistema mercantilista de educación.